Nos vamos ahora hacia el Congreso de la República con nuestro compañero Jimmy Chinchay. Adelante, Jimmy. Hola, Carla. Seguimos aquí en el Congreso de la República. Hace algunos instantes hemos conversado con Rolando Reategui, el congresista de Fuerza Popular, respecto a lo que mañana será el día de la elección del Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional y Banco Central de Reserva. ¿Qué dijo el congresista Reategui? Vamos a escucharlo. ¿Qué es Jimmy? ¿Qué es Jimmy? ¿Qué es Jimmy? ¿Rolando Sousa? Mira, sobre Rolando Sousa creo que es una cuestión totalmente infundada. Él, cuando fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión de Justicia, ha adoptado con absoluta transparencia e independencia, independientemente de cuál partido pertenece. Eso demuestra que la parte conceptual, la parte ética y la parte moral y de conocimiento, Rolando Sousa conoce mucho esta materia y es un gran profesional. Ha sido abogado de la expresión de Fujimori, entonces se critica que un abogado de Fujimori esté en el Tribunal Constitucional que en algún momento cerró. O en todo caso también hubiese actuado lo mismo en la Comisión de Justicia, ¿verdad? Y eso no ha sido así. Entonces, la justicia era del Congreso. Estamos hablando de una institución... Pero en el Tribunal Constitucional un solo miembro no puede determinar a todos los demás. Entonces, ¿quién hace esta discriminación? ¿Quién quiere... quién es el intolerante? ¿Quién ha presentado una tacha contra él? Que a su vez ya sabemos cuál es el nuevo racero que no presentó esta tacha. ¿Por qué? Porque en los tribunales internacionales hablan que este presidente incluso atolea al señor Humala, le dicen que es asesino, le dicen que es pendepatra, incluso ha privatizado a la policía. Y de él y compañía, ¿no? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ellos han presentado eso. Cuando están en tribunales internacionales, sí, este presidente es un asesino. Es un violador de derechos humanos. Ha privatizado a la policía. Eso es lo que dicen. Y acá se da otro discurso, por cuestión política. Entonces, nosotros no creemos ya que ya basta de lo que nosotros llamamos hecho de tachar sin ningún fundamento. Yo creo que esa tacha no va a pasar. Se va a declarar inadmisible porque no tiene razón de ser. En el caso de ustedes, ¿qué va a pasar con Pilar Feitas? Hay muchos cuestionamientos. El último que está conocido de la Fundación Canevaro. ¿Van a apoyar la pesa a todos ustedes? Bueno, hay una serie de cuestionamientos contra ella. Y no podemos tapar con dedos, ¿verdad? Se está evaluando siempre la posibilidad de poder cambiárselo, ¿no? Pero eso va a depender mucho de quién no ha propuesto. Él lo ha propuesto Perú Posible. Ahora, Perú Posible lo que está haciendo es querer chantejar primero. Primero se ve Defensor del Pueblo y después se ve el Tribunal Constitucional. No, no. La cuestión es, tal como se ha publicado. Primero el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y el BCR. Bueno, ¿el temor, entonces, de no tener los votos de algunos grupos como de ustedes, tal vez? Mira, los temores se van a ver mañana, definitivamente, si se elige o no se elige. Pero creo que lo más importante es el Tribunal Constitucional del BCR, sí se va a elegir, definitivamente. Y yo creo que esto es un acto importante y el Congreso va a estar a la altura de las circunstancias que el Perú lo exige. Porque ya está bien, pues. Ya está bien, dos años que no hayan elegido y yo creo que es el momento y, por lo tanto, ya hay que pasar a otro tema. Si le insiste en la candidatura de Pilar Feita, la pregunta es directa. ¿Apoyarán a Pilar Feita ustedes? ¿Votarán por ellos? Si él insiste en que primero sea el Defensor del Pueblo, no va a tener ningún apoyo. ¿Primero es Tribunal Constitucional? Primero es Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, digo, primero tiene que ser. Si no es así, las cosas cambian. Si fuera Tribunal Constitucional primero, ¿ustedes apoyarían a Pilar Feita? Bueno, hay que verlo en la práctica, porque yo no tengo la varita mágica para ver. ¿El Tribunal Constitucional se da primero, van a votar ustedes? Nosotros somos, y cuando llegamos a un acuerdo, somos conscientes de que tenemos que respetar nuestros acuerdos. ¿No quiere decir que van a votar ustedes? ¿Por qué nos lo dicen? No, es que los acuerdos son acuerdos, ¿verdad? ¿El acuerdo qué dice? El acuerdo es primero Tribunal Constitucional, después este Defensor del Pueblo. ¿Y eso significa votar por los candidatos propuestos? ¿Votar por Pilar Feita? Sí, ellos votan, evidentemente nosotros tenemos que votar. ¿Votan mucho decir? No, no me gusta mucho, sino que yo creo que se ha llegado con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, a tratar de coger los nombres, ¿no? Y las desveladas que esto se ha tenido, llegar a consensos, creo que lo que se ha llegado con mucho esfuerzo es lo mejor para el país. ¿Responsables ustedes también de las elecciones? ¿Suporto? Pero por supuesto que sí, nosotros somos responsables de esto, estamos conscientes de ello. Y creo que ahora, con esta elección del Tribunal Constitucional, va a ser mejor. ¿Y la Defensoría? Vamos a ver. Información desde el Congreso, Carla. Gracias Jimmy, te dejamos, entonces vamos a hablar contigo en cualquier momento. Vamos a retornar.